Pedimos readmisión ya, inmediata, para nuestra compañera despedida desde Navidales. Déjame pasar para allí, para que ahora. Y lo decimos fuerte. Déjame pasar. ¡Readmisión! 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 Ahora, quisiera que todos los grupos que han venido, los sindicatos que los han apoyado, digan alguna palabra, porque todos los que estamos aquí, estamos unidos, somos una sola fuerza. Y solo así, podemos avanzar. ¿Fina? ¿Fina? ¿El Sal? Ay, cariño, yo no estoy preparada Bueno, yo soy de la Plataforma SART de Cataluña Y también participamos en la Plataforma SART estatal Quería deciros que estamos del todo, del todo Con la lucha de las Kellys Y que aquí estaremos siempre que quieran salir a la calle Para defender sus derechos ¿Vale? Ahí lo dejo Venga, a por vuestros derechos, Kellys Que sois muy grandes ¡Viva las Kellys! ¡Viva! ¡Viva las Kellys! 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 Hola, soy Yayo Flauta Vengo a acompañaros Como hemos hecho con todas vuestras luchas Desde que habéis empezado Estaremos siempre con las luchas de los trabajadores Para defender vuestros derechos Para defender vuestros derechos Los de nuestros hijos Nuestros nietos Que tenemos que luchar Seguir luchando para todos Vosotros y los que vienen después ¡Viva vosotras! ¡Viva las Kellys! ¡Viva las Kellys! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que siempre estáis con nosotras Aquí y ahora Paikán Hola, soy de la plataforma Contra las Bajas injustificadas De Likán Y somos una plataforma Que empezamos con las Kellys Siempre nos hemos visto Nos hemos apoyado Y somos hermanas Ellas tienen muchos problemas Con el tema de la limpieza Y tienen los productos tóxicos Y nos vemos aquí muchas veces Bueno, suerte a las Kellys Y a todas vosotras Que sigamos en lucha ¡Bravo! 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 Ahora por favor, la COS Desde la COS y la Esquerra Independentista haurem donar el nuestro suporte a la lluita de las guerrillas Donen el suporte porque se aprovió una ley que veti la subcontractación porque es un mitjano de precarización de las condiciones de las trabajadoras Creiem que las guerrillas han de continuar obrint seccions sindicals i organitzant-se portant el conflicte al cor dels hotels i portant el conflicte al cor d'una Barcelona al servei del turisme que ens explota, expulsa i ens precaritza Moltes gràcies a les lluitars A vosaltres, gràcies la COS Gràcies per el vostre apoya Somos sindicalistes Hola compañeras, desde que somos sindicalistas siempre os hemos seguido os apoyamos, sois muy valientes y por el respeto a la clase trabajadora sois ejemplo que nos asociemos todos que sacamos a la calle juntas y que consigamos que nos respeten por la dignidad de nuestro trabajo estáis haciéndolo muy bien y estáis consiguiendo muchas cosas sois el orgullo Un beso muy fuerte para todos y a la lucha ¡Que viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Bravo! Volvemos a decir ¡Readmisión! ¡Compañeras! ¡Readmisión! ¡Compañeras! ¡Readmisión! ¡Compañeras! ¡Readmisión! ¡Compañeras! ¡Va Barcelona! ¿Es vergüenza? ¡Te acuerdas! ¡Te acuerdas! Bueno, yo hablo en nombre de la Pava astronauta que... ¿Que os voy a decir? Sois un orgullo de personas de compañeras ejemplos a seguir luchadoras y estamos con vosotros 100% sin ninguna duda y seguir, seguir luchando porque sin lucha no se consigue nada y si no lo escuchan ¡Vamos a luchar! ¿Vale? que no nos van a callar, no nos van a intimidar, porque no tenemos miedo. Y aquí estamos y vamos a seguir hasta que se lo escuche. Muchas gracias. Compañeros, CMT, CGT, la YAC. Compañeras, nosotros somos de la plataforma de afectados por bebés en beige. Luchamos por la dignidad de las trabajadoras, del SAT, de las residencias, de los hoteles, de los aeropuertos, por toda la gente que está en lucha, por todas las mujeres, la lucha feminista, tiene que seguir adelante. Seguir como vais, que vais en un buen camino. Todas juntas llegaremos hasta el final. ¡Arriba, Sasqueles! Gracias. Abrazo, CMT. Las trabajadoras organizadas en la CNT hemos querido acompañar y mostrar toda nuestra solidaridad a lo largo de todo este tiempo a nuestras compañeras de lucha Lasqueles, concentrándonos hoy aquí delante de otro de los miles de centros de explotación. Esto significa nuestro apoyo activo a cualquier lucha obrera. Aprovecho para sacar a colación cómo esta semana venimos de experimentar una victoria sindical como ha sido la huelga decidida por unanimidad de la sección de EURES Compass Group. Una sección sindical con una larga trayectoria, arraigada en cinco centros de trabajo y constituida por 20 trabajadoras. Al día siguiente de presentar el preaviso de huelga, la empresa ya había cedido a todas las demandas de las trabajadoras. Que pasan por reconocer el derecho a la promoción interna, el pacto de unos nuevos horarios que beneficien a toda la plantilla, facilitando la conciliación laboral y familiar. Y el reconocimiento de las categorías profesionales que les corresponden. La ampliación de personal para cubrir satisfactoriamente los servicios y evitar la sobrecarga de trabajo. La regularización de los contratos en fraude de ley y el pago de las deudas. Si los problemas son colectivos, las soluciones deben ser colectivas y las ganancias repartidas. Al igual que ellos se preparan para conseguir más poder sobre ti, tú debes organizarte y luchar por tus derechos. Hoy y todos los días. Salud. Compañeros, nos piden la guardia urbana que nos replieguemos para el hotel. Todos, por favor, que nos acerquemos para dejar la circulación libre por el otro carril. Acercamos un poquito y así no tomamos. Vamos a decirlo. Estirando. Estirando. Estamos dentro de la asamblea. Vaya, que lo ha dicho la guardia urbana que...